GAMING MISSION Yo soy Aníbal Gar y esto es Battlefield 1 Va a ser una partidita de asalto En los nuevos mapas En el nombre del ZAR Y bueno Vamos a salir de De Medicucho De todas las maneras, nada más que me maten Pues cambiaría A francotirador porque uno de estos Nuestros suscriptores dijo que jugáramos más con el sniper Y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer Vamos con Sentinela Vamos para adelante y me van a dar el pulpo Este es un mapa demasiado abierto por todos los ángulos Y bueno ¡Guau, acá al suelo! Vivimos fuerte ¡Guau, acá al suelo! Debes que en cuando hay que besar el suelo Vamos para adelante Aquí están los malos Malos malísimos, madre mía Si avecina el terror A lo mejor te crees que no te he visto, colega No sé ¿Qué pasa, tío? Al suelo Venga, pues una granadita por allí Estoy muy malito Me han dejado muy malito Voy a morir, voy a morir, voy a morir Bueno, aquí estamos A ver si nos cargamos a este Hemos hecho lo que hemos podido Y al final nos ha matado El camión de artillería Madre mía No te había visto Bueno, metimos Y lo dicho Vamos a elegir La clase de francotirador Con este magnífico rifle Que me saqué el otro día Con maioneta El revólver Nagam Sí Venga, vamos para allá Y la daga de Cosaco Vamos a esto mismo Venga, vamos a darle escaneo Vamos a salir aquí con el compañero Bien, camión Hay camión allí Camión que no se marca Bueno, no sé Estamos aquí cubriendo Falta gente de apoyo Por el suelo Que por ahí he visto otro Está el camión ahí Y no es una ambulancia Mira, aunque lo pongan No es una ambulancia Ah, bueno Que lleva el símbolo nazi Muy bien Ataque de mortero Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir ¿Qué le vamos a hacer a esto? Vamos a tirarle ahí de todo El superángulo del camión Y sinceramente Ahí hay una ametralladora Ahí hay una cabeza Yo tendría que poder volar la cabeza Al caballero ese que va ahí dentro Nada más Como se ha hecho en todos los battlefields De toda la vida Vamos a intentar colarnos Por la derecha del mapa Este es un mapa Un poco Pues ya veis La pradera Una pradera exageradamente Exagerada Para las hienas Las hienas que te están esperando Para allá atrás Es lo que buscan Así que Venga, vamos a la trincherita Aquí a ver si hacemos algo más Vamos a intentarlo Era un buen tiro en movimiento Se están colocando bien Vamos con este Beretti Bienvenido 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 El caballero nuestro Vale, ahí está el francotirador Qué malo que soy Bienvenido El caballero ha hecho su trabajo Vamos Avancemos 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 Ahí voy a un malo corriendo Quédate quieto un segundo Hay que reconocer Que las nuevas armas Quitan muy poquito No sé por qué Quitan muy poquito Pero bueno 76 Yo creo que te había dado la cabeza Compañero Madre mía Violeada total Lleva tocadito Estamos avanzando Lo estamos intentando Pero es que este mapa No vamos a perder No vamos a pasar ni de las primeras Es un mapa Donde todo el mundo Te ve correr Y no hay manera Bueno, los compañeros Han puesto bravo Ah, vale Me han tirado una incendiaria Ah, no Que es una bengalita Vale, muy bien Colocarnos por aquí atrás Y yo Yo también tengo bengalas Vamos pa'lante Vale, están tirando de todo Vamos a sacar nuestro revólver Aquí está el compañero Yo he marcado el objetivo Tenemos una bengala No sé un par de arriba Marco Vale, ahí vemos a uno ¡Te la llevas puesta, colega! Bueno, bueno Hemos destruido Bueno, avancemos, avancemos Avancemos Veamos, veamos, veamos Veo Un malo allí Te la llevas, compañero Te la has llevado Y Vamos a tirar la bengala Aquí Vale, están montando alfa Parece que el equipo Ha reaccionado Vamos, vamos, vamos Ahora no tengo bengalas Bueno, pues os defenderemos Al pulmón Ya están con el mortero Están tirando bengalas Por derecha Vamos Ya te llevas uno Por lo menos Para meterte miedo En el cuerpo Y avanzamos Vamos a cubrir un poquito Vamos a defender Vamos a defender Vamos a defender Vamos, vamos Que nos la llevamos Chicos Maravilloso Maravilloso Me hace falta Muni Sao Guaca Eh, ¿qué ha pasado, colega? ¿Qué ha pasado, compañero? Eh, qué malo que eres Aníbal disparando Madre mía Que se te escapa la presa Hip Quita muy poco A la distancia Prefiero Otros rifles Ah, el mortero El mortero Corre, corre, corre Bueno, avanzamos A las siguientes Ahí ya tienen Sus cañones preparados Y avanzamos La verdad que Son bastante épicos Los mapas Me gustan mucho Hay que aprender También a jugar en ellos Al descubierto Aprovechar todas las coberturas Que te da el mapa Que son muy pocas Pero Mola ¿Eso qué es? Ah, ¿te tiras ahí al suelo? Grande Qué bonito Qué bonito Bueno, vamos a meter un poquito Ahí veo Un campero Estoy aquí, compañero Oh, me han dado ¿Con qué me han dado? ¿Con qué me han dado? Ay Bueno, veamos A ver, veamos A ver, veamos A ver Los veo por allí A avanzar Está tocadito Otro Me he visto munición Vale Veo otro ahí Otro ahí Quédate un momento inquieto Quédate un momento inquieto Venga, quédate Uf, he fallado el tiro Muy buena, compañero Vamos a avanzar Quedan cuatro balas Vamos a recargar Tenemos un camión allí Me ha dejado el tiro Te la llevas puesta, compañero Ha visto, me ha visto, me ha visto Vamos, vamos Este es un pequeño bug que hay Que para salir En el compañero Tienes que hacer Spawn en el mortero Lo siento Ha sido sin querer Te has cruzado con mi bala Ahora que sí Ahora tenemos bengalitas Vamos a tirar ahí Una bengalita Venga Sniper ¿Dónde es? Sniper, sniper, sniper Me ha disparado Sniper No sé en qué ángulo Ahí te estás haciendo Muy fuerte, compañero Pero yo te he visto Te he visto Muy bien, ese mortero Que creo que es enemigo Pero no importa Vamos, avancemos Avancemos, avancemos He fallado El segundo, ¿no? Lleva un hit que el compañero Y te lo llevas puesto, compañero Te lo llevas Haste un selfie con esa Venga, avanzamos Tiramos la bengalita Vamos a ver si la colocamos Vamos a poner la máscara No creo, no creo No creo Hay mucho enemigo ahí delante Off, off La máscara La máscara La máscara Off, off, off Bueno, avances tú, compañero Yo no, va a ser un poquito Complicado que avance yo Tienes que avanzar tú Con el vehículo Y hacerme una pequeña limpieza Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Un hombre muerto No, 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 no No, no, señor No Bueno, hemos hecho nuestra contención Espero que los compañeros Haygan hecho su trabajo Y haygan puesto la carga Pero creo que no No la escucho No, compañeros No Bueno, bengalita Por allí Veo Compañeritos Que están haciendo por allí Están avanzando Intentando avanzar por la izquierda Nuestra patrulla está Avanzando por derecha Lo estamos dando todo Vale, vamos a tirar bengal Allí en el punto Vemos enemigos Vemos enemigos Vemos enemigos Los vemos, sí No le he dado A ver a ti, compañero Hick Te la llevas puesta Lo siento He tenido mejor precisión que tú Vale Continuemos, continuemos, continuemos Haciendo nuestro trabajo Nuestro trabajo es el de limpiar Eso es un tanque Sí, es un tanque Sí, es un tanque Llevamos ahí Las de alta potencia Al suelo Vale, vamos a ver si por aquí vemos alguna Allí vemos a uno corriendo No, le hemos dado Tenemos vehículo aquí Nos va a destrozar ese vehículo, señores Vamos a colocarla ahí Venga, ese está en el suelo Somos la cabecita Coleca Bueno, abatido Y el vehículo Va a bajar Parece que baja por mí No Buenísima, compañeros Bueno, vais a ser un punto de respawn Para mis compañeros Te la llevas puesta Va, lo tengo todo descargado Compañero, dispara Salgo ¡Fuera! Necesito recargar el revólver Este revólver es más malo Recargando que el caballo es malo Bueno, está recargado No Me he quedado pillado Me he quedado trabado No sé qué ha pasado La quitan, la quitan, compañeros Muy buena La han quitado Bueno, estamos ahí, estamos ahí No hay nadie, no hay nadie Señores, no la quitan No la desmontan, caballeros La hemos tenido Y es lo que hay Cuando una patrulla es la única que ataca Pues es lo que te queda Te queda esto Perder Porque yo no sé qué Qué cojones están haciendo los del otro equipo Los del otro equipo, no La otra patrulla Seguimos dos patrullas Y nada Ahí están Catorce tiques Te la llevas Vamos a meter la bengala en punto Vamos a ir aquí Al mismo sitio Donde tenemos un ángulo un poquito mejor Para dar cebollazos Otro camión Hemos tenido nuestra oportunidad, señores Hemos tenido nuestra oportunidad Vamos a intentarlo Venga, la en punto Compañero Ha montado la carga Uf, morimos Morimos, morimos Lo ha desactivado Sí señor No lo he visto He ido a buscar la carga Pero no lo he visto Bueno Nos queda Un amargo sabor Un amargo sabor A derrota, chavales Bueno Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos Suscribiros Ya sabéis que vuestros likes Nos ha ayudado muchísimo a seguir subiendo contenido Entonces una partidita Bueno, va a ser interesante Hemos intentado Hemos atacado Y bueno En eso hemos encontrado Que el equipo defensor Ha defendido mucho mejor Que nosotros hemos atacado Había dos patrullas Y ya se ha visto Que una de las patrullas Se dedicaba a matar Y la otra se dedicaba al objetivo Lo dicho Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Gracias.